Buenas a todos y a todas. De nuevo en Enformate tenemos para hoy los entrenadores cuatro sencillos ejercicios para que tonifiquéis, endurezcáis y reduzcáis la zona de la carilla interna de la pierna. Y vamos a dar un truco para que podáis perder de forma mucho más rápida y eficaz la grasa. ¿Habéis escuchado a oír alguna vez de la L-carnitina? Hoy explicamos cómo funciona. ¿Y en la última parte, Ana? La última parte vamos a usar un saborizante para cambiar el sabor del agua. Os lo explico en la parte de truco. Y como siempre estamos hablando de nuestro programa que va de tres, de dos, de uno. ¡Comenzamos! Comenzamos el entrenamiento de hoy hablando de los isométricos. ¿Qué son los isométricos? Como su palabra dice, iso significa misma y métrico significa medida. ¿Por qué se usa esta palabra? Porque el músculo no cambia la longitud. Cada vez que hacemos tonificación vamos subiendo y bajando el bíceps, subiendo y bajando para hacer la sentadilla. Pero en este caso, en este tipo de ejercicio, lo que hacemos es quedarnos quietos, estáticos, como una estatua. ¿Para qué sirve esto? Pues para tonificar y endurecer zonas que tenemos un poco más blanditas. Entonces, David y yo vamos a daros algunas posiciones de ejercicio para endurecer, sobre todo, la carilla interna que tanto nos preocupa a las chicas. Vamos a empezar con la primera, que es la sentadilla. David, explícanos un poquillo cómo es la sentadilla. Sentadilla, importante, lo que siempre explico, la rodilla que nunca pone hacia adelante. Ojo, mira, lo fácil, lo como, lo sencillo sería hacer esto. Mira mi rodilla lo que hace, hacia adelante. Esto sería fácil y sencillo. Lo complicado es hacer lo mismo sacando el glúteo hacia atrás, realizando esto. Aquí. Segundo ya vuestra movilidad, tendréis la espalda más recta o menos recta. Pero tenéis que entender que la rodilla no vaya hacia adelante, que saquemos glúteo hacia atrás y trabajamos aquí. ¿Vale? Así. Así que comenzamos. Mi compi sigue explicando. Sí, como el programa va de isométrico, vamos a hacerlo en isométrico. ¿Qué significa? Que tenemos que aguantar, tal como ha explicado David, abajo, vámonos abajo, David. Tenemos que aguantar aquí unos 30 segundillos. Habrá gente que no puede llegar a 30, que aguante 15, que habrá gente que aguante un minuto. Pues se trata de aguantar, de permanecer en la posición correcta y vais a notar un poco lo que hemos dicho. La carilla interna, el cuádrice, el glúteo, el glúteo es el culete. Vais a notar cómo se fortalece. Metiendo esto 5 días a la semana, podéis ver cómo en 3-4 semanillas tenéis un poco más duro estos grupos musculares de los que hemos estado hablando. Cambiamos el ejercicio, vamos al segundo. Explícalo, David, si puedes. El segundo va a hacer una tijera, hacia atrás. Explico lo mismo, ¿vale? El tema de la rodilla. Primero tiramos hacia atrás, hacia aquí y estiramos. Otra opción sería hacia delante, pero el problema está en que hace daño en la rodilla. Es mejor hacia atrás, ¿vale? Aquí y hacia aquí. Me pongo del lateral para explicar lo de la rodilla de nuevo. No es lo mismo hacerlo así, que hacerlo así. Cuidado con la rótula, ¿vale? Bájala de atrás y totalmente recto. Nos quedamos aquí. Y mi compañera sigue. Chicas, comenzamos el entrenamiento bajando a tijera. Bajamos con la espalda recta, importante. Que la espalda no se vaya adelante, no se vaya atrás, no se vaya a los lados. Aguantad el equilibrio. Siempre ayuda mucho mirar un punto fijo. Esto ayuda bastante. Y mientras estoy hablando y explicando, espero que desde casa estéis ejecutando el ejercicio. Aquí en este vais a notar bastante, bastante la escarilla interna. Sobre todo las chicas que la tengáis un poquito más débiles. En este se nota bastante, ¿verdad, David? ¿Cierto? Y la pierna de atrás aquí también, en la zona del suave, tela. Vale, cambiamos. Porque es un ejercicio asimétrico y hay que hacerlo con la otra pierna. Así vas a notar muchísimo más la de atrás que la de delante. Que es la que está ahora mismo aguantando el peso del cuerpo. La que sostiene el peso del cuerpo es la pierna trasera. El equilibrio, la pierna que tenemos más adelantada, que es la derecha, os daré cuenta que os cuesta un poco más de trabajo. Nosotros somos técnicos los dos y somos que se puede decir ambidiestros. Pero por regla general, esta, que es la diestra, cuando os pone esta posición, pero es el equilibrio. Aguantar a algún lado, buscar alguna forma de que tengas equilibrio. ¿Vale? ¿Vale? Vamos ahora a la sentadilla sumo. Sentadilla sumo. Abro las piernas casi un palmo por encima del hombro. Y ahora tengo que bajar y poner el glúteo en horizontal con el parqué. Hacia aquí. ¿Qué notabas aquí, Ana? Aquí, aparte de mucho cansancio, si no estamos entrenados, que a nosotros nos queda un ratito, es cierto, para sentirlo, vais a notar cómo fortalecéis el bacho interno. Y el glúteo también se nota bastante. Lo que pasa es que el glúteo se nota un poquito menos en la gente que lo tenemos un poquito más fuerte. ¿Tú qué notas, David? Yo no tengo la pierna entera ya. Todo entero, claro. Si permanecéis un ratito, 10 segundos, 20, vais notando cómo se va activando más musculatura. Perfecto, chicas. Espero que aguantéis. 30 segunditos y si no podéis empezar con poquito tiempo. Aguantamos 10, la semana siguiente aguantamos 20 y vais poniendo pequeños retos y veréis cómo vais fortaleciendo, endureciendo y como consecuencia también se pierde volumen cuando ocurren estas dos anteriores de las piernas. Y realicemos el último ejercicio, que lo hacemos solo, solo. Vamos aquí. Vamos al cuarto y último ejercicio del entrenamiento isométrico. ¿En qué consiste? Lo primero que tenéis que hacer es tumbaros en el suelo. Como estamos, David y yo, pierna flexionada, los brazos estirados y ahora cuando demos la indicación tenéis que subir las piernas totalmente arriba, totalmente estiradas. No sirve aquí, tiene que estar totalmente arriba. ¿Para qué sirve esto? Aparte de para estirar el isquio, para fortalecer el abdomen. Si aguantamos aquí un ratito y apretáis un poco el abdomen, o sea, ombligo hacia adentro, podéis ver cómo en esa zona se siente una activación abdominal. ¿Tú lo notas, David? Bastante, tirad por aquí. Todo el isquio está estirando un montón. De acuerdo, pero tenéis que aguantar un ratito, o sea, no vale subir y bajar. Tenéis que estar aquí un ratito y de forma casi inconsciente estáis trabajando el abdomen junto con las piernas. Pues nos quedamos aquí, tanto Ana como yo, y pasamos a la siguiente sección de nutrición. Os lo vemos en la tienda, en Ejiru Sports Sanlúcar. Os lo vemos allí. ¿Qué os parece si os cuento un secreto para que os ayude en vuestra dieta a bajar el peso de forma más eficaz y mucho más rápido? Vamos a hablar de la L-Carnitina, un suplemento que solemos utilizar en la alimentación. Os explico un poco cómo funciona la L-Carnitina. La L-Carnitina ya de por sí la tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Y daros, o imaginaros que es un pequeño vagoncito que cuando hacéis un tipo de actividad física va hacia la grasa, lo llena, va a la mitocondria y se quema. Un vagón que se va moviendo, pero tenemos uno solo. Cuando utilizamos la L-Carnitina de forma líquida o en grajea o como sea, multiplicamos ese vagoncito por cuatro o cinco. Entonces tendrías cinco vagones que irían a la grasa, lo llenaría, iría a la mitocondria y se quemaría. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que se movilice la grasa. No que se queme, pero que se movilice de forma más rápida. Entonces la L-Carnitina es un aporte súper interesante de utilizarlo en cualquier tipo de dieta. Contra dedicación y no tiene ninguna porque ya os lo digo que cualquier persona lo puede tomar porque ya de por sí lo tenemos dentro, que es L-Carnitina. Es un tipo de aminoácido. Yo lo recomiendo bastante en la alimentación, sobre todo si tenéis ya el peso casi, casi en el que tenéis el objetivo y queréis bajar un poquito más o hacerlo un poquito más rápido, lo utilizáis que irá genial. Vamos a seguir hablando de más suplementos en siguientes secciones de nuestro programa que nos veréis en esta tienda, en E-Ups and Lucas. Y si no, nos escribéis a través del WhatsApp o a través de nuestro mismo correo electrónico o Messenger de Facebook, Electrobutton. Y vais viendo, os vais preguntando qué dudas tenéis referentes al tema de la suplementación. Nos despedimos. En el apartado de trucos de nuestro programa nos hemos desplazado hasta la tienda Energy Sport Sanlúcar. En esta tienda, aparte de haber muchísima suplementación deportiva, lo que nos concierne de nuestro apartado es presentaros un producto que da sabor al agua. Este producto se llama Bolero, tenéis diferentes sabores, fresa, coco, mandarín, como podéis ver aquí, diferentes variedades de sabores y lo que tenéis que hacer es coger un sobrecito, lo mezcláis con medio litro de agua y esto da cierto sabor y color al agua. Ya sabéis que tenemos que beber de dos a tres litros de agua al día y esto puede ayudaros un poco a hacer más liviana esa ingesta de agua. Espero que paséis por aquí, que probéis ese producto. Se va acabando el programa, ya está la última parte. Vamos a recordar un poco lo que hemos hecho hoy. Primero, isométrico, sobre todo para la cara interna del muslo y para que esos muslitos adelgacen un poco. Hemos hablado de la L-carnitina, un suplemento que habéis visto que es súper bueno para la ayuda a la pérdida de grasa, siempre y cuando realizamos una dieta en condiciones. Y la última parte, mi compañera Ana, os ha hablado de cómo se le puede cambiar el sabor al agua, utilizando el bolero. Así que os esperamos en el próximo programa. Nos despedimos desde aquí, desde la tienda, en el Yung Sport Sanlúcar. Esperamos que nos veáis en la próxima. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.